El conocimiento que tenemos sobre el espacio nos dice que al estar en el vacío el sonido no se puede propagar, mas sin embargo el universo en sus múltiples maravillas ha demostrado que no necesita del aire para propagar sus sonidos, ya que estos al fin y al cabo se mueven mediante ondas electromagnéticas. Para poder grabar los sonidos que estas por escuchar se utilizaron varias sondas e instrumentos especializados propiedad de la NASA, incluyendo al satélite Poyager Engine 1. La misión de esta sonda es localizar y estudiar los límites del sistema solar y como dato curioso en 2014 este fue el primer objeto de manufactura humana que ha logrado alcanzar el espacio interestelar, así de importante es esta sonda. Sus ondas electromagnéticas fueron transformadas a un sonido audible para el oído humano. Fueron trasladadas a una composición ambiental sublime, una verdadera sinfonía espacial creada por el universo. Antes de mostrarte estos sonidos déjame agradecerte personalmente, estoy así de llegar a los 500 mil suscriptores y si ya estas suscrito te lo agradezco enormemente y te mando un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es así te pido por favor que me dejes un like, suscríbete a mi canal tocando el botón rojo y activando la campanita si aún no estás suscrito. También puedes seguirme en mi Instagram BetoDead en donde subo contenido de mi vida diaria. Se despide BetoDead y hasta la próxima.